En el video anterior recordamos la victoria y derrota de Mike, victoria porque ha logrado temporalmente vencer a sus personalidades alternas y derrota porque fue manipulado por Scott hasta su eliminación y así llegamos a lo que es sin duda el mejor episodio de esta temporada. Asqueroso y a precios razonables, cada jugador elegirá una tarjeta que representa su modo de volar, hurguen como en sus narices perdedores. En los últimos capítulos se han estado explorando los diversos campos dimensionales, primero fue el mundo subterráneo de la mina, después vino el mar con el lago contaminado, después una carrera por tierra y ahora les toca a los cielos, y esto último para que Chris pueda presumir de su nueva adquisición, es un centro de comando aéreo móvil McLean, si que rápido se recuperó de la pérdida de su escultura, un capricho reemplaza a otro, pero hubo otro motivo, donde me reclinaré en el lujo mientras ustedes compiten en el desafío de hoy, el mal trago que tuvo en el desafío pasado gracias al chef, lo hizo reflexionar por lo que decidió ahora dirigir el programa lejos de todo, el Zeppelin era también un reemplazo tardío a su amado avión, incluso vemos el logo de la misma, pero si fue una chica loca la que hizo destruir su plano, sería otra chica loca la que destruiría otra vez sus altas ambiciones. Nótese que esta conducta en realidad es distinta a lo que aparenta, ya no vemos a una Heather petulante y con los humos por alto de Isla del Drama, ni la rencorosa y desmotivada de Luz Drama Acción, y ni siquiera la cautelosa con deseos de revancha que mostró en gira mundial, donde fue la anti heroína. Esta vez vemos a una Heather derrotada y amarga por todos los giros negativos que ha sufrido desde que ingreso a este programa, sumado a esta tontera que le hizo hacer el bar putas, irónicamente hizo despertar esas ansias de venganza que haría después, pero hablaremos de esto minutos adelante. Los campistas fueron llevados a este enorme foco de contaminación por lo que nos hace ver, una vez más, que lo de la destrucción de la misma era uno engaña a muchachos del anfitrión ante las autoridades. Estos restos, como vimos en el episodio del hielo, no solo son desechos del programa de Chris, sino de otros del mismo canal, lo que nos hace ver que estos podían tener otros realities aparte de esto. ¿Cuáles eran esos anfitriones? En fin, aquí vemos como los restantes comienzan a preocuparse por su permanencia por lo que comienza la guerra de alianzas y trampas. Cam es un buen chico, lo arrastrare algunas rotas y luego lo desechare. Joe, ahora si, quiere aliarse con Cameron, pero este ya se la olía un poco, aunque no totalmente. Y caminaré mi camino a la victoria con su seguro consejo. Pues se dejó manipular mucho aquí, y si falló en boicotear a Lightning, igual construyó su cohete, Scott la tuvo difícil, por lo que no pudo acosar a los otros esta vez. Lightning no tuvo problemas en armar su helicóptero, y soy... ¡Oh, bueno, está bien! ¡Haré el dichoso avión! Como que el aura de Mike le ayudó de alguna manera. También el legado de Down, sin duda. ¡Chalicioso! ¡Cancelen la carrera de obstáculos de la muerte! ¡Su nuevo reto es... ¡Detener ese cepelin! Los aparatos voladores improvisados funcionaron gracias a los privilegios de ser un dibujo animado, y éstas tenían varias referencias a temporadas pasadas. Todos tenían una misión disfrazada de desafío, rescatar los premios de Chris. Un yami para ti, y un millón para mí. De no ser por ellas, el programa había acabado ya, pues el hombre minimizó el sabotaje de Heather. ¡Como sea! Lo compré en la venta de garaje de la Fuerza Aérea. ¡Como sea! No es mi millón de dólares. ¡Mis yamis! Menos mal que recapacitó, pues se había enfrentado a muchas denuncias que sin duda lo llevarían a la casa. Sí, algo que al final pasó. ¡Aquí están sus municiones! ¡Huevos de cabras mutantes voladoras que escupen fuego! Claro, no podía dejar ir la oportunidad de alimentar su morbo por la violencia. Esos huevos no importaban, sino las cabras, pero terminaron siendo ayuda. Zoe desarrolló su capacidad de comunicarse con ellas debido a esos desgarrones violentos que lleva en su interior. Las tenía controlados, pero ahora afloran. Primero por el dinero ante sus ojos y por el rencor hacia Scott, quien le tocó perder en este capítulo. Joe también tuvo su merecido como en el desafío pasado. La verdad es que no tiene suerte trabajarlo solo. Subestimó a Cameron. El chico ahora sí brilló aquí con su ingenio, ya que está libre de la responsabilidad de Mike, aunque recibió ayuda de Lightning, que fue vital. Él está jugando contigo como con un otito de juguete, igual que hizo conmigo. Y este hombre sí demostró tener fortaleza y tenacidad en solitario. Y también lo demostró cuando él solo se le enfrentó cara a cara con Henry. Es como ver a un fan enfrentándose a Kevin Spacey o a Will Smith para vengar a sus respectivas víctimas. A mí me robaron, yo merezco este dinero. Eso es verdad, los actos que vemos aquí no son villanillas de ella, están plenamente justificados. Nunca le repusieron el millón, terminó herida en Hawái. Y además está la broma pesada del primer capítulo de Venganza. Y a esto le agregamos lo del pico Ete, pues ya era hora de que ese impotente recibiera su merecido. Y lo recibió siendo golpeado por sus propios premios. Heder tenía todo el derecho de hacer lo que hizo, pero lamentablemente volvió a ser derrotada. Anotación, un millón de dólares, es de quien lo encuentre. El Zeppelin se hundió y vimos como todos se salvaban, menos Heder, no la vimos salir. Miren como los realizadores alargan la escena del hundimiento, como para sugerir que ella había muerto. Pero sabemos que sobrevivió, pero igual debieron mostrar como salió de allí. La volveríamos a ver en todas estrellas, más humillada, más hundida, y eso es drama. Con dos votos en contra, el malvavisco tóxico de la derrota es para... ¡Yo! ¡Yo merecía ganar esto! No importa por quienes votaron, soy, Scott y yo. Los votos de Cameron y Lightling fueron suficiente mayoría para la eliminación de yo, tan tramposa y traicionera como Scott. ¿Por qué no se alearon los dos? Bueno, porque habría una fuerte desconfianza el uno con el otro. Yo quería abalanzarse solo a Cameron, pues creía que aún había un pacto con ellos pese a lo que ocurrió en los aires. Pero el enano fue bien astuto. ¡Aprendí de la mejor! ¡Ay, tú! ¿Sabes? ¡Tienes razón! ¡Buena técnica, muchacho! ¡Pero tú! ¡Eres un tonto! Por otra parte, el deseo de venganza con Lightling es solo pataletas. ¡En tu cara, Lightling! El gimnasta actuó como volaría cualquier otro concursante que se respete. Ese odio que ella tiene por él no tiene sentido. Pero con esto vemos más del comportamiento y naturaleza de Joe, que de seguro hacía trampa desde niña y por eso se le veía muy acostumbrada a sabotear. Una falsa feminista que solo pensaba en ella. Todos estos defectos en Pero le daban atractivo al personaje y ayudó a mantener el interés en la temporada. Algo que no ocurriría cuando regresó en todos estrellas, sin ese brillo que tuvo aquí. ¡Ni siquiera sabías que yo soy una chica! ¿Eres qué? ¿Eres qué? ¿Eres qué? No se molestaron en retirar ese bloque. Una desconsideración. ¿Eres qué? A falta de Dakota, Chris no tardó en encontrar un reemplazante para sus torturas personales. ¿Eres qué? Gracias a los comentarios del video anterior recién pude percatarme de esta breve imagen. Es la primera vez que lo noto. Sin duda es mal. Un pequeño anuncio de los realizadores. ¿Estaban ellos ya con la idea de todos estrellas? Probable. El punto es que ya querían de vuelta a Mike con ese nuevo alter ego, pero ya vimos los tristes resultados de esa idea. Fue el mejor episodio de Venganza de la Isla. La participación de Heather fue la mejor de todas, pues su presencia sí era parte importante del episodio. Se volvía a sentir con ella los aires de la primera temporada. Este capítulo además mostraba cómo Heather fue el personaje más acabado de la franquicia. Pues desde su aparición fue sufriendo y recibiendo injurias psicológicas a través de las temporadas. Ella es la reencarnación de Drama Total, pues su decaída ha tenido una gran dimensión humana y dramática, como en los villanos de los animes. Ingresó ya siendo mala y manipuladora, pero no pudo contra Chris y este la utilizó muchas veces hasta su desgaste. Ustedes dirán que Ezequiel y Dakota sufrieron más, pues no. Ezequiel se deformó por su propia obsesión por el dinero y por eso se quedó en el avión donde terminó degradándose. Fue su culpa. Y Dakota con Toro terminó muy feliz por su transformación. Heather en cambio aquí termina más derrotado, desmoralizada, su imagen por los suelos y hundida espiritualmente. Y eso gracias al manipulador de Chris. Aunque aquí, al perder el Zeppelin, nuevamente es castigado el feo este por su soberbia. Punto a favor de Heather.